¿Qué es el Trenes Nuevos para un Servicio de Mucho Mejor Calidad? Bueno, primero, trenes nuevos para un servicio de mucho mejor calidad. Y aquí tenemos un gran desafío que tiene que ver con lo que nos planteó el presidente Piñera de resucitar los trenes. Es una compra nueva, trenes nuevos. En este recorrido no había trenes nuevos en los últimos 40 años. Y por lo tanto, un gran salto y yo espero realmente un renacer de ferrocarriles. Y esto va a asegurar un servicio de primera calidad a nivel internacional entre Rancagua y Santiago. Tal como durante la exposición se explicó, son trenes de última generación, son trenes nuevos. Y están en el concepto de trenes de cercanía. Este es un paso adelante muy importante en la estrategia ferroviaria que abre un horizonte que no sabemos dónde puede llegar. Las zonas atendidas por este nuevo proyecto, solo hasta nos, son de 1.300.000 habitantes. Nosotros esperamos más de 25 millones de pasajeros al año. O sea, realmente una zona de amplia cobertura, una zona que va a tener un desarrollo inmobiliario adicional gracias a este proyecto. Así que realmente un paso muy, muy potente para Ferrocarriles. ¡Suscríbete al canal!